¡Suscríbete al canal! En que Doña Wanda Vázquez, ¿verdad? Pues, este... Hace poco fue arrestada Y todas estas cuestiones Y está siendo investigada, ¿verdad? Por el FBI, ¿verdad? Por el FBI, entre otras cosas que han pasado, ¿verdad, señores? Entonces, mire, vamos a ver un post Que puso Titi Wanda Digo, Doña Wanda Vázquez Creo que fue... ¿Cuándo fue que ella puso el post? Hoy, ¿verdad? Hoy Hoy temprano ella puso este post Lo tenemos ahí Chequeate, chequeate ahí Está por ahí Mira a ver, mira a ver La evidente injusticia Está ahí para que todos los que no están cegados Por los prejuicios La vean Señoras y señores Esto lo publicó Doña... Doña... La señora Wanda Vázquez Garza, ¿verdad? En la... Esto fue en la mañana... Esto fue en la tarde... Mañana, por ahí Esto fue como a 12 del mediodía Para serles exactos 12 y 30 Por ahí Aproximadamente Señores, esto... Pues... Señores, Doña Wanda Pues tú sabes Eh... Eh... Puso este mensaje ¿Verdad? No vacile, se inquieta Eh... Puso este mensaje Eh... Eh... Pues... La verdad que pues Doña Titi Wanda Eh... Veremos a ver qué sucede con Doña Wanda En este caso Todavía están en... ¿Cuándo es el juicio de Doña Wanda? ¿No saben? No, aquí los técnicos no saben Señores, venimos ya mismito Con más información Esto es lo que ha ido Doña Wanda Vázquez Garza Eh... No se le tiene nadie Que está la chipa TV por aquí Por nuestro canal de YouTube ¿Cuándo es el juicio de Doña Wanda?